Hola amiguitos, le voy a mostrar una broma a Nathan, estamos acostados ya Téngalo ahí, téngalo ahí Ay, qué tío Ay, qué tío Ay, qué tío Ay, qué tío Mira, mira No está llamando No está llamando No le conteste, no le conteste No está llamando No le conteste Vamos a mostrar Mira, está llamando, está llamando Está en la habitación de él Está en la habitación de él Viene, viene, viene Está en la habitación Venga, venga, rápido Amor, pígale a la pared un puño Amor, pígale a la pared un puño Duro, duro Duro, a la pared Duro Amor, varios Ay, chino, ya no se asusta Está llamando Sigue llamando Sigue llamando Está llamando Está llamando Está llamando Está en la habitación No No, no, no Feren, apague la luz del baño Ahí, ahí, ahí Chito, chito Pérez, pérez, pérez El papá trata de asustarlo Y no pasa nada Amor, otra vez Bastantes puños Amor Amor, amor Sabe que un momentico Y un solo golpe a la puerta Escapán Y seguí vuelve Rápido, rápido Amor, ¿qué es eso? Que era nomás un golpe A la puerta de él Amor, a la puerta de él No, no, no Está asustado Está asustado Está asustado Amor, no, no Amor, no Alí O sea, yo te Amor 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 Venga, Fernay Queda mejor Sí, Meli Grita No, no se lo lleven No Fernay Espere, espere Que yo le diga a Fernay Mira a ver quién está Venga, saca Saca rápido Pues que hay alguien Fernay Mira a ver Rápido, rápido No se lo lleven Estaba asustado ¿Qué tienes? ¿Estaba asustado? Estaba asustado ¿Entonces por qué salió? ¿Entonces por qué entra así? ¿Entonces por qué entra así? Guayando